Hace instantes nada más llegó la ministra de salud, Rosa Gutiérrez, quien ha señalado que va a sostener en estos momentos una reunión con el jefe de gabinete, Alberto Otaro. Sobre qué tema exactamente ella ha anunciado que se está preocupando exactamente por destrabar distintas órdenes y también situaciones respecto a los hospitales en provincia. Pero exactamente ha anunciado que se están tratando distintos trabajos en la región de Cusco. ¿Qué es lo que dijo? Escuchemos sus declaraciones. Estoy abocada al tema de salud y estoy verificando el recorrido de mis equipos en la región Cusco por los acontecimientos que hay. Pero sobre todo, esa es la mirada de destrabar nuestro hospital, Mariscal y Elena. En ese esquema estamos también en Chala con la viceministra de Salud Pública y realizando todos los trabajos que tenemos que rápidamente asistir a nuestros hospitales. El último discurso de la señora Dina Boluerta ha llamado la atención cuando da luz verde a la constituyente. Lo que pasa es que ahorita yo estoy abocada en dar asistencia a mis hospitales, pero sobre todo a destrabar cada uno de ellos. ¿Cómo le encontró usted al sistema de salud? En este momento estoy también coordinando con el señor Premier para poder viajar a la Convención Cusco. Por favor, déjenme llegar ahí y vamos a ir. Los años son cuantilosos ahí. Hay que recordar, Alex, que en estas últimas declaraciones también que ha tenido últimamente la ministra Rosa Gutiérrez respecto a su sector, ha señalado que se va a enfocar exactamente al destrabe de distintos hospitales, pero también anunció que en el mes de enero es que van a llegar las vacunas bivalentes para el coronavirus exactamente. Pero, ¿qué más detalles va a dar? Nosotros vamos a estar muy a la expectativa de su salida de esta reunión que tenga con el jefe de gabinete y qué acuerdos se lleguen en esta reunión que sostiene en la sede de PCM, Alex.